Hola a todos, esto es escuelacine.com y vamos a dar comienzo a un nuevo tutorial de Adobe After Effects donde veremos cómo añadir un fuego realista a nuestra imagen. En este caso vamos a hacer que ese fuego rodee el puño de un personaje. Es un efecto muy chulo y espectacular. Lo hemos visto en un montón de películas de superhéroes, el tratamiento con el fuego. No nos tenemos por qué ceñir, en este caso lo vamos a hacer sobre un puño, pero no nos tenemos por qué ceñir a ningún objeto en concreto. Podéis hacer que el fuego rodee una espada, un balón de fútbol, en este caso un puño, el cuerpo entero o la cabeza. Lo que queráis. Así que, bueno, sin más preámbulos nos ponemos a ello. Bueno, tengo aquí ya After Effects abierto, botón derecho, importar y vamos a cargar los archivos con los que vamos a trabajar. Estos archivos os los dejaré en un enlace en la descripción del vídeo, así que podéis pinchar sobre el enlace y descargaros los mismos archivos que yo para trabajar con ellos. Bueno, tenemos aquí el archivo de vídeo en el que se ve al personaje moviendo el brazo y sobre el que vamos a poner el fuego. Cogemos este archivo y lo arrastramos hasta el icono que tenemos aquí. Con este icono, ¿qué es lo que conseguimos? Soltamos aquí ese archivo y lo que nos hace es una composición con los ajustes de ese vídeo. Es decir, 1920 x 1080, píxel cuadrado y 25 fotogramas por segundo. Veis aquí que ya nos ha creado esa composición. Fuego a mano. Ahora lo que vamos a hacer es... Bueno, vemos primero el vídeo. Tenemos aquí a este tipo serio. Serio porque es poderoso, porque va a tener fuego, ¿no? Entonces tiene que ir así, como si fuera a batirse en duelo. Bueno, y aquí va a estar el fuego, ¿no? Que va a rodear ese puño. Nosotros a partir de este momento, aquí no habrá fuego, pero en cuanto haga así, ¡pum! Aquí se encenderá y a partir de aquí el fuego tiene que ir con él. Entonces, vamos a colocarnos en este fotograma y tenemos que rastrear este movimiento del puño para que el fuego lo siga. ¿Cómo rastreamos? Bueno, con esto que tenemos aquí, el rastreador. Que alguien no lo tiene porque, como yo ahora lo acabo de cerrar o lo que sea, no hay problema. Vais aquí, ventana y donde pone rastreador, pincháis. ¡Pum! Y nos aparecerá. ¿Cómo rastreamos la imagen? Bueno, pues seleccionamos nuestra capa de vídeo y le damos a seguir movimiento. Entonces nos aparece este punto de rastreo. Vamos a hacerlo más grande. Y lo llevamos aquí. Bueno, el cuadro exterior hace que sobresalga más que el puño y el cuadro interior lo vamos a fijar así, que reconozca lo que es el puño. Fijaros que vamos a colocar este centro, el centro de este cuadro, más o menos entre estos dos dedos. Os digo para que lo tengamos en cuenta luego donde tiene que estar. Y le damos aquí al play. Podemos ir con este botón de fotograma en fotograma. ¿Veis? Le he dado un fotograma y lo va detectando la posición. O podemos darle al play y de manera automática el comenzará. Si detectamos que se ha equivocado, que comete algún error, lo detenemos. Bueno, vamos a darle al play y me coloco aquí encima del stop por si acaso detecto un error. Vale. Parece que va todo bien. Va todo bien. Y ahí está After Effects rastreando el movimiento. Bueno, ya os digo, es un efecto espectacular. Así que merece la pena que lo aprendamos a hacer, que lo practiquemos, porque esto como todo, ¿no? Haciéndolo varias veces, pues nos va a resultar más chulo, más eficaz. ¿Veis? Lo he detenido. Lo he detenido porque digo, va, que se meta un poquito más hacia el puño. Pues cojo y lo movemos así un poquito más. Va, más que nada para que vierais que se puede detener y luego le volvemos a dar y continúa. Vale, ahora vuelve hacia atrás. Ahora cuando vuelve vamos a introducirlo más en la mano. Venga, otro poquito más. Venga, que siga. Ta, ta. ¿Veis que? Va siguiendo el movimiento. Pues eso, lo que os comentaba. Que el efecto es chulo y que... A ver, aquí ha pasado algo. ¿Veis? Mira, pinchamos sobre esta capa de vídeo cuando os pase algo, tecla U y nos salen todos los keyframes. Cada uno de estos keyframes es una de las posiciones que graba, uno de estos cuadraditos. Bien, veis aquí que estaba el centro sobre este dedo. Avanzamos un fotograma, pum. Ahí va. Y el centro debería estar aquí, porque no tiene que estar ahí. Vale, pues vamos a borrar estos dos últimos. Entonces, está aquí. Hacemos que avance uno. Vale, ahora lo ha cogido bien. Hacemos que avance otro. Lo ha cogido bien. Bien, lo ha vuelto a coger bien. Le damos al play. A veces ocurre que igual lo detecta mal en el proceso de dándole al play. Lo detenemos, le damos a un fotograma, borramos esos fotogramas, le damos un fotograma hacia adelante y lo coge bien. Vale, vamos a seguir. Estas cosas, de todas maneras, se pueden... A ver aquí, ¿cómo ha hecho esto? Vamos a un fotograma hacia atrás. Ta, ta. Bueno, pues aquí parece que este estaría más por aquí, ¿no? Ta, ta. Sí. Vamos a darle un fotograma hacia adelante. ¿Cómo sigue? Bien, sigue bien. Sigue bien. Y ahora va a bajar la mano. Aquí se le irá la pinza al programa. No os preocupéis porque lo vamos a arreglar. Bien. Pum. Este, ¿veis? Claro, el puño estará por aquí y se ha quedado ahí arriba. Lo he parado. Lo colocamos ahí abajo. Y el siguiente fotograma... Bueno, ya ha desaparecido esto. Esto luego lo borraremos. Así que, perfecto. Tenemos ya el movimiento del puño recogido, ¿no? Rastreado. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a crear una capa nuevo objeto nulo. Y aquí, en el rastreador, donde pone editar destino, seleccionamos que la capa a la que le vamos a aplicar este movimiento que ha rastreado sea, pues, la capa del objeto nulo que acabamos de hacer. Aceptamos y le damos al botón de aplicar. Nos dice sobre qué dimensiones lo va a aplicar. Sobre el eje X y sobre el eje Y. Ok. Perfecto. Aceptamos. Y ya tenemos un objeto nulo que... Pincho fuera para que lo veáis. Este objeto nulo, el recuadro, veis que va totalmente pegadito al puño. Estupendo. Vamos a grabar esto. Guardar el proyecto. Esto es un buen hábito de vez en cuando, grabar las cosas cuando hagáis un proceso largo. Tenemos esto hecho. Nos vamos ahora a trabajar con el fuego. Para ello, creamos una nueva composición. Vamos a llamarle a esta composición fuego. Y le colocamos el vídeo del fuego. Ta, 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 ta. Bien. Vamos a ajustarlo así. Hasta aquí. Vale. Lo ajustamos así. Bien. Tenemos aquí la composición del fuego. Perfecto. Jesús. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero creamos capa nuevo y creamos un objeto nulo. Nos colocamos aquí al comienzo. Tenemos que hacer que el objeto nulo tenga una escala que cubra más o menos como... Vamos a decir que dos terceras partes de este tamaño. Nos colocamos sobre el objeto nulo. Le doy a la tecla S y nos muestra las opciones de escala. Y amplio esto. Y amplio esto. Bueno, más o menos, tomáis así, por referencia, que quede un poquito, bueno, más o menos, ¿no? Sería, bueno, pues o la mitad, más o menos, de esto. Y ahora colocamos este vértice. Y ahora colocamos este vértice, o sea, esta esquina, que es donde está el punto de anclaje. Ahí lo vemos. Lo colocamos en la base del fuego y en la parte central. Ahí. Perfecto. Ahora vamos a duplicar este objeto nulo. Duplicamos. Control-D y se duplica. Control-D y se duplica. Control-D y Control-D. Total, que tenemos cinco objetos nulos. Al primero le vamos a llamar cero. ¿Cómo cambiamos el nombre? Bueno, o botón derecho aquí, cambiar nombre, y le ponéis cero. O os seleccionáis la capa, le dais a la tecla Enter, Intro, y le ponéis, pues, el nombre. Enter. Le pongo ahora dos, tres y cuatro. Vale. Seleccionar todos los objetos nulos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pincháis en el de arriba. Mantenéis la tecla Shift pulsada y pincháis en el último. Y se seleccionan todos. Y ahora pulsamos la tecla P. ¿Para qué? Pues para que salgan las opciones de posición de todos. Y lo dejamos así. Bueno, seleccionar nuestro vídeo del fuego. Ah, bueno, no. Primero vamos a colocar los objetos nulos. Vamos al objeto nulo número uno, y lo subimos hasta que la mitad de este objeto quede sobre la parte superior del que tiene debajo. Ahí. Hacerlo así para que lo veáis. ¿Veis, no? Ahora cogemos el dos y lo subimos hasta que la parte del dos, la mitad, quede sobre la parte superior del anterior. Cogemos el tres y la parte, ¿veis? La mitad del tres la coloco sobre la parte superior del dos. Y el último, el cuatro. Cojo y que, ahí va, y que la mitad me quede ahí. Vamos, que quede así. El cero está aquí, el uno lo he subido aquí, el dos, el cuatro, el tres, el dos, el uno y el cero. Vale, estupendo. Y ahora, ¿qué hacemos? Seleccionamos nuestra capa de fuego y cogemos esta herramienta, la herramienta de posición libre. La selecciono y voy a crear puntos en cada uno de estos, de estas esquinas. Pincho aquí, y nos genera un punto de los de posición libre. que coincide pues con con la vamos, con la esquina de con el punto de anclaje de este objeto nulo, del cero. Ahora, hacemos otro aquí. Advertencia, puede que a veces pinchéis aquí y os en realidad lo que haga es quitaros el que teníais antes y lo coloca ahí. Vale, control Z, pinchar, si no, un poco más alejado y ahora lo movéis. pincháis un poquito más alejado y lo movéis. Pincháis un poco más alejado, lo movéis y el último. Vale, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco puntos de posición libre que coinciden con los puntos de anclaje de cada uno de los objetos nudos. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a efectos, posición libre, malla, desplegamos las opciones de malla y aquí donde pone deformación, desplegamos y tenemos los cinco puntos. Vale, desplegar todos y lo que vamos a hacer es posición libre, este, la ubicación del punto uno, le damos a la tecla alt, la tenemos mantenida, la tenemos pulsada y pinchamos sobre el relojito y entonces nos salen estas opciones de las cuales pinchamos sobre la espiral, estiramos y la colocamos aquí en donde dice posición del objeto nulo cero, es decir, el punto uno, la posición del punto uno lo vinculamos con la posición del objeto nulo cero, ahora, hacemos lo mismo con el punto dos, tecla alt presionada, pinchamos sobre el relojito, nos salen las opciones para vincular, estiramos la espiral y la llevamos hasta el objeto nulo uno, aquí, sobre la posición. Vale, hacemos lo mismo con el tres, estiramos y sobre la posición del objeto nulo dos, el punto cuatro sobre la posición del tres y el punto cinco lo llevamos hasta la posición del cuatro. Vale, cerramos esto que ya lo tenemos vinculado, guardamos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, hemos hecho que cada uno de estos puntos esté relacionado con las posiciones de los objetos nulos, por ejemplo, si yo moviera ahora el objeto nulo dos, veréis cómo se deforma el fuego, porque la posición libre lo que hace es deformar los objetos, ¿veis? Bueno, pero ahora esto es sólo para que lo veáis. Control Z, lo volvemos a dejar donde estaba. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a duplicar el objeto nulo uno, el dos, el tres y el cuatro. El cero lo dejamos tranquilito. Cogemos el objeto nulo uno y damos Control D. A este nuevo que se nos ha creado, que le llama 5, nosotros le cambiamos el nombre, lo seleccionamos, le damos a la tecla Enter y le vamos a llamar 1B. Al dos, lo mismo, lo duplicamos y a este nuevo, Enter, le llamamos 2B. Hacemos lo mismo con el tres, duplicamos, cambiamos el nombre, 3B. Y el cuatro, duplicamos, cambiamos el nombre, 4B. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a vincular las posiciones del 1 al 1B, la del 2 al 2B, la del 3 al 3B. Vale, para eso vamos a sacar también la opción de posición del 1B, seleccionamos el 1B y le damos a tecla P, 2B, tecla P, 3B, tecla P, 4B, tecla P. Bueno, tenemos todas las posiciones desplegadas y ahora simplemente hay que vincular. El 0, ya os digo que nos olvidemos de momento de él. Cogemos la posición del 1, tecla Alt, la mantenemos pulsada, pinchamos sobre el relojito y aquí tenemos la espiral para vincular y la llevamos hasta el 1B. Hacemos lo mismo con el 2. Tecla Alt, pulsada, pinchamos relojito y a la posición de 2B. Vinculamos la del 3 a la posición del 3B y vinculamos la posición del 4 a la posición del 4B. Perfecto. ¿Qué hay que hacer ahora? Ahora decimos, a ver, ¿pero para qué hemos hecho esto? Al final tenemos 8 y si el 4 es igual que el 4B y encima se mueven igual porque lo hemos vinculado, no, ahora viene el cambio. Lo que vamos a hacer es que los que no tienen la letra B, es decir, el 1, el 2, el 3 y el 4, vayan con retraso respecto a los que tienen la tecla B. ¿Cómo aplicamos ese retraso? Añadiendo una expresión, ya tiene una expresión que es la de vinculación, pero vamos a añadir un código a esta expresión que va a ser la que le va a dar el retraso. Pinchamos aquí sobre el texto y añadimos lo siguiente punto value add tecla A mayúscula T y ahora time con la T mayúscula. Abrimos paréntesis y ponemos time menos punto 1 y cerramos y cerramos. Vale. Ahora sobre el código de el objeto nulo número 2 añadimos lo mismo, de hecho vamos a copiarlo, esta parte final, punto position value add time tal, copiamos todo esto, control V, lo pegamos aquí, pero vamos a cambiar el valor. En vez de menos 1, menos punto 1, vamos a poner menos punto 16. Vale. ¿Qué es el problema? Ah, el problema es que he copiado punto position, punto position, ¿veis? Me lo indica aquí, hay que borrar un punto position. Vale. Ahora, lo que tenemos que copiar es esta parte final, punto value add time, venga, cogemos ahora en la capa, objeto 3 y control V y este 16 lo vamos a cambiar por un 22 y en la última capa, en el último objeto, perdón, en el 4 le vamos a poner en vez del 16 un 28. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? vamos aquí y nos fijamos. La posición 1B es en 743 y la posición del 0 que lo habíamos dejado hasta ahora sin hacer nada es de 845. Nos damos cuenta que hay en, esto es en en el i, ¿no? Lo que es en la altura. El primer valor atiende al eje x y el segundo valor atiende al eje y. Lo que nos está diciendo es que el 0 que es este que tenemos aquí abajo está en una posición de 845 y el 1B que es el siguiente está vamos a decir que 102 píxeles más arriba. 102 píxeles. Acordaros de ese valor. 102 píxeles. Bueno, vamos ahora a hacer que la posición del 1B se vincula a la posición del 0. Alt nos sale la espiral y cogemos la posición del 1B y le decimos que obedezca que quede vinculada a la posición del 0. Ahora cogemos la posición del 2B Alt y la vinculamos a la del 1B. Ahora cogemos la posición del 3B mantenemos la tecla Alt relojito y la vinculamos a la del 2 a la posición del 2B y ahora cogemos la posición del 4B Alt y la vinculamos a la del 3B. Vale, veis que han quedado todos abajo porque no hemos guardado las distancias pero os he dicho recordar 102 píxeles de diferencia a la altura ¿qué quiere decir? Bueno, muy fácil. Ahora lo que tenemos que hacer es cogemos la posición del 1B y dejamos lo mismo que tenemos ya ahí anotado pero le tenemos que añadir esto menos y entre corchetes 0 porque no queremos que varíe nada el eje X pero sí 102 que es la diferencia que antes hemos dicho que había que varíe el eje y con lo cual veis ahora ha subido lo mismo vamos a hacer con este 2B le hemos dicho que obedezca el 2B ha subido junto al 1B porque está veis tiene la misma posición lo hemos vinculado el 2B obedece al 1B pero le vamos a decir que obedezca pero que esté también 102 píxeles más para arriba respecto al 1B entonces bueno vamos a copiar esto de hecho vamos a copiar el menos 0 el menos corchete 0,102 cerramos corchete control C y lo añadimos aquí control V pinchamos veis ha subido vamos a hacer lo mismo con el 3B que le hemos dicho que obedezca al 2B pero bueno sí que le obedezca en todo pero 102 píxeles más para arriba control V pum y sube y lo mismo con el 4B control V y sube vale tenemos ya colocados estos elementos ya obedecen bien voy a intentar hacer un pequeño repaso hemos creado unos puntos que deforman el fuego con esta herramienta y esos puntos obedecen al objeto nulo 1 al 2 al 3 y al 4 a su vez le hemos dicho al 1 al 2 al 3 y al 4 que obedezcan al 1B al 2B al 3B y al 4B pero con retraso y no con el mismo retraso es decir el 1 se va a retrasar respecto del 1B muy poquito en cambio en cambio el 2 se va a retrasar un poco más el 3 un poco más y el 4 el que más y a su vez hemos dicho luego que el 1B obedezca al 0 al 0 pero estando 102 píxeles más para arriba a su vez el 2B obedezca al 1B pero 102 píxeles más para arriba ahora se va a ver más claro bueno y ahora quien obedece el 0 el 0 es este último bueno el 0 va a obedecer a este objeto nulo el que sigue al puño ¿cómo lo vinculamos? muy fácil pinchar aquí arriba y colocáis esto de tal manera que tengamos visibles los dos las dos líneas de tiempo vamos a desplegar aquí la P de posición y vamos aquí a la posición del 0 del objeto nulo 0 mantenemos la tecla alt nos vuelve a salir la espiral y la espiral nos permite pasar a esta otra a esta otra línea de tiempo pinchamos y ya él escribe pues la expresión no adecuada para ese vínculo vale volvemos a colocar esto como estaba aquí bueno tenemos aquí y nuestra composición de fuego veis que ahora se mueve ¿por qué se mueve? porque está obedeciendo al objeto nulo y a esto me refiero estos que van siempre en línea son el 1B 2B 3B 4B y estos que tienen un retraso ¿veis? cuando si yo ahora le doy para adelante cuando esto va para atrás este se retrasa un poco este más este más y este que es el 4 mucho más estos son los B y estos son los que no tienen la B y esto por eso el fuego ¿veis? esto va 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 con ese retraso la parte superior se queda atrás y la parte de abajo va más 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 centrada al centro del movimiento bien esto es lo que hemos conseguido bueno ahora vamos otra vez a esta composición y cogemos nuestra composición de fuego y la colocamos aquí y decimos vaya tinglao pero que estamos viendo no os preocupéis cambiamos el modo el modo quizá ahora no lo veáis pinchar aquí que conmutamos entre las opciones de definidores o modos y cuando veáis alternamos ¿no? en estas opciones bueno cuando tengáis modo pinchar en pantalla ahí va fijaros el fuego está siguiendo el puño bien estas cosas podríamos corregirlas luego si que si en algún punto veis que no vale vemos el fuego ¿qué vamos a hacer ahora? una vez de que ahora tenemos esto en modo pantalla vamos vamos a mejorar estas opciones bueno esto va a arrancar aquí entonces vamos a ir al fotograma donde empieza tecla U donde empieza el seguimiento y nosotros quitamos la composición para que aquí no haya entonces aparezca cuando arranque el seguimiento y lo mismo en esta parte final vamos a quitarla hasta que hasta aquí bueno vamos a ponernos esto lo tendríamos que haber hecho una composición que no dure tanto pero bueno en fin lo recortamos o también podríamos ir a ajustes de composición y no hacer esta chapucilla pero bueno para hacerlo ahora rápido nos va a valer bueno colocamos el inicio donde hemos dicho aquí perfecto y que dure hasta el último uno menos este ya ahí no tiene que estar entonces comprobar aparece y cuando llegamos al final pum desaparece vale que más vamos a hacer ahora vamos a mejorar este fuego bien vamos a crear un resplandor para eso bueno podéis escribir aquí resplandor lo tenéis en la carpeta estilizar pero bueno esto es el buscador para encontrar los efectos de manera rápida cogemos el efecto resplandor y lo colocamos sobre el fuego y ahora modificamos estos valores bueno podemos aumentar un poquito el valor del umbral del resplandor el radio sobre todo vamos a ampliarlo veis como afecta el pues este resplandor se amplía y la intensidad bueno pues yo creo que podemos ir aumentando así un poquito yo que sé así en tres nos puede quedar pues más veis como ya se nota si lo quito conseguimos más realidad y vamos a darle un toquecito aquí en corrección de color vamos a corregir un poquito pues con esto mismo tono y saturación pinchamos sobre el fuego y le damos un poquito más de saturación pues algo así y vamos a reducir un poquito lo que es la luminosidad del original ¿no? pues podemos poner algo así vale tenemos este efecto logrado ¿qué más vamos a hacer? vamos a hacer ahora un halo luminoso ¿de qué forma? bueno capa nuevo y creamos un sólido vamos a elegir para el sólido un gris tirando a clarito por ejemplo por esta zona de aquí de los grises aceptamos darle un tamaño grande porque lo vamos a mover bien ¿y qué hacemos? lo primero le damos modo añadir y vamos a crear con la herramienta de máscara la herramienta elipse vamos a crear una elipse que rodee a nuestro fuego vale ¿qué más hacemos? vamos a las opciones de máscara y vamos a bajar la opacidad de la máscara le ponemos por ejemplo 44 una cosa así le damos calado darle bastante calado para que se extienda así lo que es la luz y bueno aquí ya ya os digo podemos jugar también con la expansión de la máscara si queréis la reducís esto ya es un poco buscar este efecto de luz podéis hacer más grande de la elipse o menos y por último lógicamente lo que nos queda es porque ahora tenemos la parte luminosa ahí es que vinculemos vamos a seleccionar claro lo he colocado estando aquí el centro bueno pues vamos a vincular esto al objeto nulo para que se mueva esta este este haz de luz hecho con el sólido se mueva con el objeto nulo ahora también recortamos esto porque claro tiene que estar solo presente cuando esté el fuego pum aparece y desaparece vamos a reproducir esto y nos ha quedado un efecto potente y que el resultado es muy interesante ya os digo luego afinar un poquito depende de la escena por ejemplo pues las si queréis esto esta luz que le hemos añadido al final bueno si reducís la opacidad de este sólido será menos visible menos presente nosotros hemos ahora utilizado la opacidad de la máscara pero bueno podéis bajarle podemos ir aquí y suavizar opacidad de la máscara le decís va no quiero que sea tan evidente a 35 echamos fuera y ver el resultado también podéis suavizar más el calado que se extienda que se extienda más veis sin él con ello también lo podéis hacer esto más grande vamos así expansión o menos aquí ya tenéis un poco que valorar vosotros el efecto como os gusta como se está quedando y decidir hasta qué punto la luz está funcionando así o no vale bueno pues esto es todo espero que os haya gustado este tutorial os invito a que os suscribáis al canal también recordaros que podéis pasaros para cualquier duda por la página web www.escuelacine.com y os invito a que practiquéis y le deis duro a este tema un saludo y hasta pronto